Me pareció, está muy bonito, nosotros nos invitamos, los invitaron, somos del Club Magallanes Austral y nosotros participamos con Tres Pies de Cueca, así que estuvo súper lindo. Estamos súper contentas, felices de participar en este día, la actividad del Día Internacional de la Danza. Felices, 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 nos gustaría que hubieran más oportunidades para poder difundir, pero muy contentas. El clima igual, acostumbrada a Punta Arena, no nos acompañó mucho, pero ahora se portó súper bien en la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Me pareció muy interesante, quedé muy contenta, siento que estas son las instancias que nosotros necesitamos como gestores, como profesores, como directores de escuelas, como formadores de gente para aportar a la cultura de nuestra región. Me pareció agradable, el clima acompañó hasta el último, estuvo lloviendo en la mañana, cuando llegamos pensábamos que no se iba a hacer y todo bien, salió súper lindo, coordinado. Valoría con atención a este país. ¡Gracias! Muy contenta con el resultado de esta intervención, mucha gente participando, muchos con justos, juntos, muchas bailarines y espero que el próximo domingo sea tan potente como esta muestra que hemos tenido hoy día. Siempre el arte tepsicore, la musa de la danza, atrae a mucha gente. Me alegra haber visto también nuevas tendencias, que es algo que está muy de moda y que ya es tiempo que entra al ojo de los magallánicos, por cuanto son un poco reacios a lo nuevo y se han quedado pegados en la danza clásica. Aquí tuvimos un espectáculo heterogéneo, lo cual me parece muy beneficioso y que puede significar también atraer más público a este tipo de expresión artística. Espectacular todo lo que mostraron, toda la diversidad de cultura, de danza especial, espectacular. Venir a pasear con mi hija, ver esto, me pareció increíble. ¡Día de la data mayaria!